Siete templos Número 1 La Catedral de Santiago Considerada una de las más bellas en México Su arquitectura combina el barroco con el churriguresco Uno de los atractivos de la catedral es su torre que mide 72 metros Además usted en su interior encontrará 45 óleos de la época virreinal Número 2 San Esteban Templo que posee valor histórico al construirse en el poblado de San Esteban de la Nueva Tlaxcala Que además hizo funciones de hospital durante la batalla de la Angostura Número 3 San Francisco de Asís Contiene recuerdos de la arquitectura neoclásica y colonial del sur de México Con una fachada recubierta de cantera laminada en color gris y rosa Todo con un nuevo lenguaje arquitectónico que no tiene nada que ver con el estilo vernáculo Del templo anterior que estuvo en el lugar Número 4 La Parroquia del Santo Cristo del Ojo de Agua No puede faltar en esta lista porque el simple hecho de nombrarla es recordar el pasado Fue en este lugar donde hace más de 400 años nació Saltillo Aquí fue donde se fundó la Villa de Saltillo en 1577 Es por eso que el barrio donde se encuentra aún conserva asentamientos coloniales Número 5 San Juan Nepomuceno Destaca por su fachada estilo neoclásico donde sobresalen sus torres inconclusas Y su cúpula con ventanales En su interior resguarda óleos del padre Gonzalo Carrasco Esculturas evangélicas y un mural sobre la vida de San Juan Número 6 El Calvario Templo construido sobre una loma o cerro Fue un baluarte para divisar el acercamiento de indios rebeldes También es considerada una de las construcciones más antiguas de Saltillo Número 7 Santuario de Guadalupe Edificio que pertenecía a San Esteban de la Nueva Tlaxcala Construido en Cantera en 1890 Después del imperio de Maximiliano llegó el estilo gótico a México Y es a través del Santuario de Guadalupe Donde encontramos un ejemplo de este aquí en Saltillo Siete templos para cumplir con la tradición Por obligación religiosa o quizá por cultura general Imágenes de Antonio Chaires Eduardo Santos Telediario